hola amigos espero que se encuentren muy bien hoy hablaremos sobre su reproducción el nombre científico es alpinia purpurata nosotros la conocemos como ginger rojo o jengibre rojo la planta ginger tiene dos formas de reproducción una es por división de rizomas y otra dejando madurar sus flores y que de éstas cuando se van secando empiezan a nacer las nuevas plantas en este caso vamos a hacer la reproducción de la segunda forma es decir sacando las plantas desde la flor aquí tenemos una flor que está en la planta misma y ya pasó su etapa de corte se alargó y se abrió mucho y de entre sus pétalos empiezan a germinar nuevas plantas de una misma flor suelen salir varias plantas las dejamos que se alarguen bastante y de ahí podemos cortar la flor y empezar a retirar las plantas que deseamos tenemos listo nuestro recipiente ya con agujero y tierra preparada se las puede sembrar de la forma que deseamos ya sea por separados para tener más plantas o algunas en el mismo lugar para que desde el inicio se vea una planta túpida esta es una planta de mucha mucha agua y sol si no va a tener estas condiciones la planta no se va a desarrollar adecuadamente al cabo de dos meses y medio nuestra planta ya se ha desarrollado y es hora de cambiarla a un macetero más grande o mejor aún pasarla a la tierra para que se desarrolle ya en un jardín leems Gracias.